Gracias. Yo te cuento el mismo ahora. Gracias. ¡Puesos la gorra! ¡Puesos la gorra! ¡Correndo, correndo! Vamos, presidente. Estamos próximos. Vamos aquí. ¡Claro que se puede! Aquí estamos. Eso dice Gracias. Este puente es mío, absolutamente emotivo lo que acaba de decir Juan Guaidó en esas imágenes exclusivas que ha captado Ricardo Espina del paso del presidente interino de Venezuela a territorio colombiano.